Bueno, bueno, para todos y con los enamorados, ahí está el chépecoco. Ságanme a bailar que ya no voy a la zona. ¡Qué peligro! Ayer vino, mirá en el camino, ya pareció a chica y de sojada. Ya casi maría, ahogada en un suspiro, me la llevé a mí, a mí, para mirarla. Y el amor, me peta los ojos, para que cuido el favorito con toda el alma. Pero el dolor que había perdido, por fin con un cuidado que la rellenaba. Que cuido un viento un poquito de amor, en la piedra y canto en mi alma. Y el amor, me peta los ojos, para que cuido el amor, me peta los ojos, para que cuido el amor. Y el que ya murió, sufrieron tantas posiciones. Y el amor, me peta los ojos, para que cuido el amor, me peta los ojos, para que cuido el amor. Y el amor, me peta los ojos, para que cuido el amor. Y el amor, me peta los ojos, para que cuido el amor. Y el amor, me peta los ojos, para que cuido el amor.